El código 2290 Ganadoras de una carrera partida Mal para el ejemplar Niña Alegre Por poco se cae su jinete Queda en el último puesto y también con problemas Quimbala Quimbala Ahora la yegua comienza a caminar desde el último lugar Viene por la parte central de la cancha Princesin en velocidad y toma el primer puesto Ataca Mercer, se ubica medio cuerpo En el segundo lugar Mirramonita ya viene al tercer puesto En el cuarto lugar se ubica Little Pia Luego está corriendo La de Luis En el penúltimo corre Niña Alegre Y Quimbala Quimbala eliminada en el último puesto 26 segundos y un quinto en los 400 iniciales Princesin está dominando la carrera Princesin adelante la de Maribel Ferla Ahora controla más de cerca Mirramonita se acerca desde el segundo lugar Corre a dos cuerpos En el tercero está la de Luisa En el cuarto lugar Little Pia Luego Mercer y la demás corre muy lejos Princesin dominando la carrera Mirramonita conserva el segundo Viene la de Luisa para el tercer puesto En 53-1 para 800 metros Está por fuera Mirramonita contra Princesin Mirramonita por la parte de afuera contra Princesin Viene la de Luisa para el tercer puesto Princesin dominando la carrera Pero Mirramonita no la contienen Viene por fuera contra Princesin Que regresa por dentro en gran carrera Allí cambió su línea de carrera Para ganar la carrera Ganó el 6, Princesin Y aquí no debe haber problemas En el segundo lugar Mirramonita En el tercer puesto la de Luisa Cuarto Mercer Luego Quimbala Quimbara Última y Última Niña Alegre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!